Hola amigos de La Colonial, mi nombre es José Fernando Cortés, yo soy guitarrista, compositor, productor, estoy aquí para contarles un poco de mi carrera a lo largo de todos estos años, yo llevo involucrado con la música más de 35 años, he trabajado con artistas como Cabas, Vértigo, Compañía Ilimitada, tengo dos discos en Solista, y pues bueno, quiero contarles un poco de mi trayectoria y de mis experiencias en esta locura de la música. Uy, esa no me la esperaba. Pues es decir, yo siempre he tenido la pasión de la música desde muy pequeño, la música me acompañó como un tema familiar, un tema de amigos durante el bachillerato, entonces fue algo que digamos como que nunca reemplacé por otra cosa, fue lo que siempre hice. Cuando ya llegué a la universidad y decidí estudiar Derecho, pues yo pensaba seguir con la música, de todos modos, seguir trabajando, seguir estudiando. Y cuando me gradué finalmente, pues me di cuenta que mi pasión era la música, que era lo que me llenaba el espíritu, y decidí definitivamente dedicarme a eso, afortunadamente me ha ido bien, y he podido digamos hacer esa carrera en vez de la otra, que pues fue una carrera que realmente estudié, por estudiar algo realmente. Pues sí, la música es una pasión, es un placer, es muy divertido uno estar metido en el mundo de la música, pero también tiene sus cosas difíciles. Para mí digamos uno de los temas más complicados es a nivel creativo, cuando de pronto sientes que no estás en un buen punto de inspiración o de creatividad. Creo que es una parte difícil para uno como artista, como creador. Y también un poco, digamos ya una parte más práctica, la parte económica, la parte, digamoslo, práctica. Es decir, tienes muy buenas épocas y tienes otras épocas donde las cosas también, digamos, como que son flojas. Entonces siempre hay que ahorrar, hay que ahorrar cuando las vacas son gordas, porque llegan las vacas flacas también. Bueno, hay varias cosas que juegan ahí. Por un lado está el estudio, la pasión que uno le pone, el interés, las ganas. Creo que eso es una energía que de alguna manera llama a otras energías, para que de alguna manera puedas hacer lo que te gusta hacer. Creo que también juega un poco la suerte, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, conocer a la gente indicada para que de pronto te escuchen o se interesen en lo que tú estás haciendo. Entonces creo que ha habido una combinación de las dos. Pero definitivamente yo creo que el trabajo y todo el empeño que uno le pone a las cosas siempre muestra algún tipo de fruto. Pues en este mundo, como se está viviendo la música ahora, con tanta tecnología, con tantos avances que ha habido y pues con toda esta cantidad de software y cosas que uno puede hacer, pues la música, digamos, que se ha facilitado, ¿no? Es más fácil hacer música ahora, pero creo que ahí es donde hay que tener cuidado y profundizar siempre. Es decir, hay que profundizar en el tema de por qué la música y tratar de hacer una música que perdure. Eso es lo que hay que darle, tal vez algo de profundidad. Y no perder, digamos, como la visión de la vieja escuela donde uno estudiaba, en su casa, sentado, ya sea piano, ya sea guitarra, ya sea cualquier instrumento, pero uno como que le dedicaba a eso un buen momento del día. Entonces creo que eso no se debe perder, pues para que, digamos, que todo lo que uno estudie, todo lo que uno proyecta después de ese estudio, tenga profundidad. Gracias.